La Fidelidad La Fidelidad O sea, qué cosas impiden la fidelidad Y cómo la vamos a reforzar Vamos a ver que no se trata solamente De las aventuras Que son quizás el elemento Que más la pone en riesgo El día de hoy estamos acompañados por Silvana Muriel Ella es psicóloga Y ha hecho una especialización en psicología clínica En la Universidad Pontificia Bolivariana Y trabaja actualmente Para el Centro de Familia de la Congregación Mariana Es decir, que hace parte de nuestra familia Hola Silvana, muchas gracias por acompañarnos Hola Alejandro Muy feliz de estar aquí Muchas gracias por tu invitación Vamos a hablar de fidelidad Un tema que supongo yo Que recibes mucho en consultas ¿Se presentan muchos casos de infidelidad? ¿Mucha consulta por esta realidad? Pues a ver Es muy relativo, cierto Pero afortunadamente para mí No se han presentado muchos O sea, para mí pues O sea, en el sentido de Como de mirar pues Ya toda la dinámica familiar Que se altera por esto Pero obviamente si se presenta Si se presenta ¿Cómo ves el artículo que encontramos? Que encontramos Decimos que una de las condiciones esenciales Del amor es la fidelidad Por lo menos es uno de los compromisos fuertes Que hacemos en el matrimonio Hemos dicho que el amor es un sentimiento Pero también una decisión Donde lo que buscamos es Querer querer al otro O sea, no solamente sentir amor por el otro Sino querer amarlo Que es la decisión Que tomamos todos los días Y ahí es donde está Digamos La esencia, la magia También de conservar el amor en el tiempo Exacto O sea, el concepto de fidelidad Trae consigo muchos Muchos altibajos, cierto O sea, porque es un concepto que Para muchas personas es importante Y es sagrado Aplicarlo para otras personas No lo es tanto O sea, es como un concepto más abstracto, cierto Dentro de una relación Pero la magia de un desafío Que es el título del artículo Es porque realmente ser fiel es un desafío Tanto para la otra persona como para mí mismo Porque implica una renuncia a muchas A muchos factores de nuestra vida Que para nosotros era una constante Ya a la hora de constituir pareja O de uno casarse Implica como renunciar a ciertas cosas A ciertos gustos Pero no tomándolo a una renuncia Como algo negativo Como algo Como con un tono de sacrificio Sino como una renuncia Por la persona que yo escogí Por la persona que yo voy a querer Ya el resto de mi vida Y para muchas personas eso es difícil Y ahí es cuando Entra pues como todas Todas esas inseguridades Todos esos temores Y es donde estamos más en riesgo De poder caer en una infidelidad Toda opción implica renuncias Indudablemente Exacto Y cuando elegimos a alguien Lo que estamos haciendo es Escogerlo para nosotros Pero porque lo encontramos Como lo más maravilloso Que puede ocurrirnos en la vida De manera que las renuncias Se hacen fáciles Cuando encontramos ese tesoro Que es el otro Con quien voy a compartir La vida por toda mi vida Exacto O sea la vida por todos los años que tengo Sí Vamos a ver las siete características Como les digo en dos programas Siete digamos amenazas Que tiene la fidelidad Y maneras de reforzarla La primera es La idolatría del amor La verdadera naturaleza del amor Se traiciona cuando se le diviniza Bajo el peso de la idolatría Se demoniza Así El amor se convierte en su propia ley Y en su propio fin Como Dios vive de sí mismo La pareja constituye un mundo cerrado Donde los dioses Iguales El uno al otro Se adoran recíprocamente Es fácil gritar a una mujer Te adoro Pues basta para adorarla Un cerebro turbado Por los vapores De una pasión anárquica Y la palabra No compromete a nada Es más difícil Decirle te amo Pues el amor Implica la apertura Y la donación De sí mismo El amor nunca está tan cerca De la profanación Como cuando pretende Ponerse en el lugar De lo sagrado Al igual que el que hace De la libertad un ídolo Ya se inclina Hacia la esclavitud Y el que adora el amor Está dando ya Los primeros pasos Para la decepción Y la inconstancia Bueno Divinizar el amor Es en cierta manera Traicionar al mismo amor ¿Por qué? Porque el amor No exige en nosotros Como tanto esfuerzo O sea En tanto salir De nosotros mismos Para Como para Idolatrar al otro ¿Cierto? O mirar al otro Como si fuera un ser Totalmente Extraordinario ¿Cierto? O sea El amor en sí Es simplemente Uno querer O sea Uno ver en el otro De pronto ese complemento Que me hace falta Pero en ningún momento Pensar que esa otra persona No tiene defectos No puede fallar No puede en algún momento Tener O sea Tener debilidades A ciertas cosas Ahí es donde nosotros Fallamos Cuando decimos Divinizamos el amor O idealizamos Al Al ser amado Al ser amado Porque pensamos Que entonces Esa persona Nos va a proveer Todo lo que nosotros Queremos Sin ninguna falla Sin que esa persona Tenga ninguna falla Entonces ahí es donde El amor Está Como se dice Traicionado O se está viendo De una manera errada Por eso Por eso hacían La comparación De decir te adoro A decir te amo Te amo Es más fácil Es más fácil Que es más fácil Decir te adoro Que decir te amo Porque te amo Implica muchas cosas O sea Para muchas personas Es difícil decir Te amo Porque te amo Es más incondicional ¿Cierto? Y exige una mayor entrega Personal al otro Exacto O sea En la palabra te adoro Es simplemente Una admiración Muy grande Por una persona Que se idealiza Pero no hay Ningún compromiso Con ella Exacto Y el riesgo Es que te adoro Pertenece más A una esfera espiritual Y religiosa No quiere decir Con esto Que no vayan a usar Las palabras bonitas Que se usan Todos los días En la pareja Exacto Solo que cuando Se vive Como una divinización Del otro Cuando el otro Se pone por allá Como un estandarte Como no sé Como una cosa Extraordinaria Sin defectos Sin fallas Entonces vamos A de pronto Vulnerar la fidelidad ¿Cuál es la relación Que tú haces De idealizar el amor Y la Los riesgos De la fidelidad? Porque muchas veces Nosotros al idealizar Esa persona O esa O sea Nosotros en el otro Estamos proyectando Muchas cosas De nosotros mismos Muchos temores O fortalezas Bueno X cantidad de cosas Estamos proyectando En el otro En la convivencia Pues cuando ya Estamos compartiendo Un espacio Llámese pues que Uno pues se case O simplemente Las personas Que por voluntad Pues propia Deciden Compartir un espacio Cierto Entonces uno Empieza a proyectar En esa persona Cierta cantidad De cosas Y si uno Tiene esa concepción De que la otra persona Es totalmente perfecta No nos va A fallar En ningún sentido De la palabra Primero que todo Estamos generándole Mucha responsabilidad A esa persona En tanto que Que la persona No se puede aceptar O no se puede tener Como alguien Con errores Entonces ahí es donde A la otra persona Cometer algún error O de pronto Por la misma convivencia Mostrar algún factor Negativo De su personalidad Entonces ahí es donde Caemos en la decepción Entonces caemos Un desánimo Sí en el desánimo Entonces como así Este personal O sea caemos en esa dualidad De entonces Entre lo que yo espero Y lo que realmente es Entonces se puede crear Entonces ahí el riesgo De abrir puertas De abrir puertas Para otras personas Que también idealizamos Eso yo pienso Que depende mucho Del concepto Que cada uno tenga De amor Hacia el otro O sea tener muy bien Preconcebido ese concepto Pero en nosotros mismos Desde nuestro interior Obstáculos que impiden La fidelidad Y maneras de reforzarla El tema de Oye mejorando el hogar Vamos a hacer Una pausa para mensajes Y cuando regresemos Otras dos características Importantes para tener en cuenta Obstáculos para vivir La fidelidad Y cómo reforzarla El tema de hoy En mejorando el hogar Estamos con Silvana Muriel Psicóloga clínica Del centro de familia De la congregación mariana Ya hablamos de la Idealización del amor Como un factor Al cual tenemos que poner Como un semáforo en rojo Para estar alertas No podemos divinizar Al otro En ningún momento Y aquí viene Una segunda condición Importante para tener en cuenta El exclusivismo De la pareja Que se cierra en sí misma Este enclaustramiento Idólatra Conduce a considerar A los hijos Como un accidente enojoso Si la pareja Se ha divinizado Y únicamente Ambiciona un pequeño Bienestar y seguridad Para los dos El hijo inevitablemente Será visto Como un aguafiestas Pues viene a romper El cerco Donde quiere aislarse Este doble egoísmo El hijo Que es el amor De los esposos Hecho sustancia Es evitado Y diferido A los padres Nada le es más común Y les une tanto Como el hijo Los esposos Encuentran en él No solo a sí mismos Sino su unión La unidad Que ellos se aplican A realizar en toda su vida El sacrificio Que los hijos Suelen exigir A sus padres Es un factor Principalísimo Para unirlos Tanto para aprender A amar Y ser leal Como para mejorar Personalmente Necesito de motivos Poderosos Uno de estos Son los hijos Miren que vamos Viendo situaciones Y realidades Que son Que tal vez No las habíamos considerado Cuando hablamos De fidelidad Casi siempre pensamos Que es bueno La aparición De otras personas Pero hay otros elementos Dentro de la casa Dentro de la relación De pareja Que pueden alterar Esa fidelidad Y una de ellas Es la llegada De los hijos A veces no nos preparamos Para recibirlos Y esos hijos Se convierten Como intrusos De la pareja Como analizas tú Bueno Por eso es bien importante Al uno constituir pareja Cierto Al uno ya Crear vínculos Con nuestra pareja Saber muy bien Como aquí nos estamos O sea El Ya pues como la dinámica Que tenemos que empezar A tomar una vez Estemos juntos O sea El significado Que va a tener Nuestros hijos Entonces Cuando los hijos Llegan De una manera espontánea Entonces de pronto Ahí se puede Mirar ya A los hijos Como intrusos Como Que está afectando La dinámica mía Con mi pareja Entonces muchas personas O sea Se puede llegar Como a los extremos Cierto La persona que es Totalmente Ubicada con el hijo Sin dejar de pronto Que la otra persona Entre O se puede dar Lo que ahora Que muchas veces Somos totalmente egoístas Con nuestros hijos Porque pensamos Que nos está Afectando nuestra vida Conyugal Entonces ahí es cuando Empezamos a apartarlos Y por ende De pronto también Apartar a nuestra pareja Pensando que los hijos Son los que están Como ocupando ese amor Cierto Ese amor de pareja Entonces ahí es cuando Llegan entonces Los riesgos Para buscar En otras personas Lo que mi pareja En este momento No me está dando A causa de los hijos Entonces hay parejas Que se encierran en sí mismas Y solamente quieren vivir El amor como ellos Solitos En un bienestar Único para ellos Y los hijos pues empiezan Como a entorpecer La relación que tienen Y entonces genera Salidas de uno Y de otro A problemas de infidelidad Sí, exacto O puede darse Que uno de los dos Se concentra demasiado En los hijos Es lo que le creo entender Se concentra demasiado En los hijos Y eso también hace Una ruptura De la relación De los padres De lo que va a producir También que haya De pronto una posibilidad De salir A buscar otras personas Exacto Sí, por eso cuando A la llegada de los hijos Hay que Dedicarles Dedicarle un tiempo Para pensar En la llegada De los hijos En lo que implica La llegada de un hijo Al hogar A la dinámica De la pareja Pues que es completamente Diferente A como cuando llega Un hijo Porque O sea Entran pues ahí Como ya El factor maternidad Paternidad Cierto Entonces Es importante Que cuando vamos A tomar la decisión De tener ya nuestros hijos Sea porque ya ha sido Una idea pensada Una idea Como un proyecto Que uno Que uno va a emprender Ya para Para el resto De su vida Entonces Todo proyecto Importante Equivale pues A A una elaboración Al menos Bien Bien hecha La pregunta es Entonces ¿Cómo hacemos Para que los hijos Se conviertan En una idea De la pareja Y no en lo contrario? ¿Qué podemos hacer Para que nuestra vida No se vea No se vea alterada Por la presencia De los hijos La vida matrimonial? Pues Lo importante Es saber Que los hijos Son una Es un valor agregado Al matrimonio Un valor pues Supremamente importante Al matrimonio Quererlos como Un complemento Mío De mi vida Que va A postergar Pues mi existencia Una vez yo Yo no esté Y Y lo más importante Que son las Personas O Las personitas ¿Cierto? Cuando están pequeños Que van a Que van a hablar de mí Y de mis valores Y de mis creencias A medida que va creciendo Pero sería como Darle a cada uno Lo justo O sea Darle a los hijos Lo que les corresponde Por ser madre o padre Y darle al esposo O al cónyuge O a la esposa O a la cónyuge Lo que le corresponde Por ser mi esposa Y mi cónyuge Es decir Clasificar el amor No distorsionar Y no entregarle al hijo Lo que le corresponde A mi esposa Y no darle a la esposa Lo que le corresponde A los hijos Exacto Eso en que Pues supongo yo En tiempo En afecto En expresiones Para los hijos Hay unas condiciones Hay unos elementos Que yo entrego Que son muy claros Que son la formación La educación Con la pareja Se comparten otras cosas Entonces como no No confundirlos Y no trasladarle Lo que debemos darle A uno al otro Exacto Es encontrar un punto De equilibrio Para cada Para cada amor ¿Cierto? El amor El amor Al hijo El amor A mi esposo O a mi esposa Encontrar muy bien Esos equilibrios Y encontrar los espacios Para brindar Esos sentimientos A cada uno de ellos Pero siempre Un punto de equilibrio Y que ninguno De los dos O sea Ni mis hijos Ni mi esposo O mi esposa Se vaya a sentir Desplazado El uno por el otro Sino que simplemente Son Diferencias Diferentes Amores Pues por así decirlo Y en la medida De que son diferentes Brindarles Lo que cada uno necesita Las personas Preguntarán Bueno Pero con que tiempo Si es que los hijos Como que absorben Todo el tiempo Con que tiempo Para el otro Exacto Entonces por eso Te digo que es un desafío Es un desafío Constante El hecho de uno Primero que todo Constituirse como pareja Y segundo Pensar ya En la llegada De los hijos Ya pues como Inmersos en la sociedad Que nos está exigiendo Tiempo No solamente Ya para nuestras labores Pues nuestras labores Pues fuera de la casa ¿Cierto? Sino también O sea Nos está exigiendo Calidad En el tiempo Que le dedicamos A nuestros hijos A nuestra pareja Entonces es importante Encontrar espacios Encontrar espacios Y momentos adecuados Y eso equivale Como una programación Que uno puede tener También con su Con su pareja Acuerdos Que uno puede llegar A tener con su pareja En cuanto al tiempo Que nos podemos dedicar Como pareja Y el tiempo Que le podemos dedicar A nuestros hijos Tercer elemento Que puede Imposibilitar La vivencia De la fidelidad Y vamos a ver Como lo reforzamos Es esa dificultad Para enfrentar El conflicto Y el dolor La vida conyugal Está jalonada Por esencia De múltiples ocasiones De desencuentros Tensiones Y frustraciones La firme convicción De que el matrimonio Es para siempre Y su exigencia De indisolubilidad Proporcionan El escenario En que los conflictos Y su correspondiente dolor Cumplirán su función De educar Y hacer madurar El amor Bueno No todas las parejas Como que saben Asumir Interesa Con fortaleza Con madurez Los conflictos Y los dolores Que se les presentan Y todos estamos Expuestos a eso Entonces también Hay que tener muy claro Cómo vamos a manejar Las situaciones Para que eso no vaya A constituir Un elemento De ruptura Y de búsqueda De alternativas Por fuera del matrimonio Y eso es un Es un Síntoma Muy Muy cotidiano Cierto El hecho de que Cuando Se presenta la dificultad Entonces ahí mismo Se presentan Las opciones De Entonces no voy a estar Más contigo Entonces dejémoslo así Porque entonces Ante la primera dificultad Grave Entonces viene Ya entonces la opción De ya no estar juntos O sea Como esa dificultad De poder afrontar Lo negativo También Muchas personas Que en lo bueno Y en lo malo Pero cuando llega A lo malo Nos cuestionamos Con nuestras propias Perspectivas Hacia el matrimonio Entonces Porque resulta Que yo me casé Fue pensando En que todo iba a ser bonito En que todo iba a ser Por medio del diálogo De la comunicación O sea Uno Obviamente Tiene esa opción Cierto Pero muchas veces Hay Circunstancias En la vida En que nos ponen A prueba Nos ponen a prueba En el matrimonio Y con nuestra pareja Entonces ahí es donde Muchas veces Viene Entonces también La decepción Por nosotros mismos Porque entonces No sabemos actuar Ante los problemas O porque de pronto Cuando éramos novios Él no me Él no me mostró Lo que es ahora Entonces Entonces cómo afrontar eso Entonces es un cuestionamiento Que durante el matrimonio Se hace visible Al no saber afrontar bien Algún problema Nos dejamos vencer A la primera Como que ya no le encontramos Sentido a las cosas Renunciamos Tiramos la toalla Y no luchamos Por ese amor Y entonces Buscamos Otras Otras fuentes de amor Exacto Entonces cuando vienen Los problemas Es donde está la prueba Del Grande Sí La prueba grande De nuestros sentimientos Porque entonces Ahí es donde nos vamos A dar cuenta Bueno yo sí me Casé enamorada O para mí Que es el amor Para mí Que significa Construir un matrimonio Construir un proyecto De vida Porque un matrimonio Es como cuando Uno Tiene un nuevo trabajo Es Simplemente sostenerse Y por medio De que se sostiene Uno Del cuidado diario De estar siempre Pendiente De que los detalles Salgan bien Ser eficientes Y eso Nos lo exige Todas las facetas De nuestra vida Yo creo que no en vano Las promesas que uno hace El día del matrimonio Deben ser muy bien estudiadas Porque el compromiso Es hacer fiel ¿No? Y hacer fiel ¿En qué circunstancias? Entonces hacer fiel En la salud Y en la enfermedad Y ahí podría uno decir Que no está dicho Pero podríamos decir En la juventud Y en la vejez Exacto En la juventud Y en la vejez Porque vamos a cambiar O sea, yo no sé Qué va a pasar con nosotros Porque el tiempo No sabemos Qué nos puede producir Puede ser que tú te enfermes Que tengas una enfermedad terminal Que sería algo muy doloroso Y si la pareja No está Lo suficientemente madura Para enfrentar Esa situación Lógicamente Cuando se te enferma El cónyuge Pues la opción Más fácil Es salir Y buscar otra persona Exacto Que quizás Esté en mejores condiciones Pero es un abandono Al compromiso Que hemos hecho En la salud Y en la enfermedad En la pobreza Y en la riqueza Y en la riqueza Ante la pérdida De un empleo Podríamos entrar En una situación De angustia muy grande Y querer salir también En la salud En la enfermedad En la pobreza En la riqueza Bueno En la tristeza Y en la alegría En general La fidelidad Entonces está muy Atada A acompañar al otro Aun cuando cambien Todas las circunstancias O aun cuando Cambiemos nosotros O con realidades dolorosas O tristes Que nos puedan ocurrir Ahí están Esas son las Tres primeras Condiciones Que pueden afectar Nuestra infidelidad Y de alguna manera Hemos dicho Cómo reforzarlas En un segundo programa Vamos a hablar De estas La esperanza Concedida mutuamente Para cambiar de actitud Y mejorar O sea Podemos ser mejores La capacidad Para resistir El hechizo De la aventura Que si hay que Considerarla también La necesidad Y posibilidad Del perdón Y la ley Del divorcio Que aborta Todo esfuerzo De superación Y surgimiento Debemos tener Entonces Una fidelidad Creadora Que se reinventa Todos los días Yo creo que ahí Está el secreto En hacer Que todos los días Este amor Se renueve Y sea más fuerte Y no Que caigamos En lo contrario En que hagamos De ese amor Algo que se va Perdiendo con el tiempo Porque vamos a hacer Una fidelidad Muy débil En nuestro matrimonio Doctora La esperamos De nuevo En nuestro próximo programa Para que acabemos De tratar Este artículo Tan interesante Sí Muy interesante Muy Maneja Un concepto Muy cotidiano Y aunque Es complicado Muchas veces De pensarlo Realmente Es fácil Porque Cuando uno Quiere hacer las cosas Y cuando uno Quiere mejorar Cada día En sus facetas Como ser humano Lo puede lograr Muchas gracias A ustedes Los esperamos De nuevo Entonces En nuestro próximo programa Hasta pronto